Bienvenidos a Club de Prensa en NTN24, transmitimos desde Washington a tres cuadras de la Casa Blanca y al final de este programa no lo olviden si ustedes lo quieren ver completo o quieren ver apartes lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook y también en nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa, en primer lugar la corresponsal de Radioprogramas del Perú, María Luisa Rosel. Bienvenida a esta mesa María Luisa. Gracias Juan Carlos. El periodista español Bricio Segovia, bienvenido también. Gracias Juan Carlos. Y Juan Carlos Hidalgo, investigador costarricense del Keito Institute, uno de los centros de pensamiento más conocidos de esta ciudad, bienvenido a esta casa. Buenos días. El primer asunto como mencionaba Karen Pereira tiene que ver con DACA. ¿Qué es DACA? Es la sigla en inglés y la traducción al español sería Acción Diferida para los Llegados en la Niñez o para los Llegados en la Infancia. Este es un programa que protege a 788 mil jóvenes en Estados Unidos y los protege de la deportación. Pueden vivir aquí sin ser deportados. Pero se requieren algunas, o se requerían algunas condiciones para formar parte de este programa DACA que fue puesto en marcha por el presidente Barack Obama. En realidad en el año 2012 les dio alguna protección. ¿Qué ocurría? Lo primero, tenían que tener menos de 31 años antes del 15 de junio de 2012. Tenían que haber llegado en el año 2007 aquí con menos de 16 años. Tienen que haber vivido continuamente desde el 15 de junio de 2012 en Estados Unidos. Haber estado en el colegio o estar en el colegio. Haber terminado la secundaria, lo que se llama en inglés el high school. No tener antecedentes penales. De esos miembros del programa DACA, la inmensa mayoría, más del 90%, son mexicanos. 690 mil. Posteriormente vienen los salvadoreños que son 28 mil. Los guatemaltecos con 19 mil. Y de ahí hacia abajo, en el caso de los colombianos, son algo así como 6 mil 600. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que desde la campaña Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, manifestó que quería suspender el programa. Esto desde luego les encantaba a muchos de sus seguidores que dicen que America first, es decir, Estados Unidos primero, y que creen que los extranjeros son quienes les quitan los puestos de trabajo a los estadounidenses. Y se prevé para las 11 de la mañana, hora de la costa de Estados Unidos, hora de esta ciudad, en este momento aquí en Washington son las 10 de la mañana y 3 minutos, se prevé para dentro de 57 minutos el anuncio sobre la suspensión de este programa que aparentemente lo hará el secretario de Justicia, el ministro de Justicia, que es también el fiscal general, el señor Jeff Sessions. Trump, y así lo recordaba hace un momento, Brillo Segovia, en su cuenta de Twitter escribió «Congress, get ready to do your work, to do your job, DACA». O sea, señores congresistas, hagan ustedes el trabajo con respecto a DACA. Se supone, según ha mencionado la prensa, que piensan hacer un anuncio y darle al Congreso seis meses para que tome alguna determinación. ¿Cómo va a cambiar la escena política y sobre todo lo que tiene que ver con la comunidad hispana? ¿Este anuncio que se prevé se vaya a producir dentro de 56 minutos? Sí, bueno, todo a punto a que efectivamente el presidente va a anunciar a través de su ministro de Justicia, a través de Jeff Sessions, que además hay que decirlo, es uno de los principales defensores de que este programa se acabe, que se termine este programa, con lo cual estos jóvenes soñadores o dreamers, como se les conoce en inglés, se quedan sin ninguna protección. Es una equivocación probablemente la decisión del gobierno de Estados Unidos de hacer este anuncio porque hay que tener en cuenta dos cosas. Una, el ciudadano de a pie en Estados Unidos está abiertamente en favor de la permanencia de estos jóvenes latinoamericanos que tienen un estatus ilegal por haber llegado, traídos por sus padres de manera ilegal a los Estados Unidos, pero que amparados con esta orden ejecutiva de Obama podían quedarse. Digo un error porque, primero, los estadounidenses, según las encuestas lo muestran, apoyan que se queden. Y segundo, porque estos jóvenes ya están en la fuerza laboral de los Estados Unidos, ya trabajan en las empresas estadounidenses. Hay 400 presidentes de las compañías más importantes de Estados Unidos, Apple, Microsoft, Google, que le han pedido al presidente de Estados Unidos y al Congreso y al fiscal de Estados Unidos que hagan todo lo posible para proteger los derechos de estos jóvenes indocumentados porque trabajan en estas empresas. Ayer hablaba con Lorela Praeli, que es una de las defensoras más visibles de los derechos de los indocumentados, de los jóvenes, y me decía que hay 270 chicos indocumentados que están protegidos por DACA que trabajan en Apple en este momento. Y así las cifras surgen en otras empresas. Entonces, no se sabe en qué estatus van a quedar estos chicos mientras comiencen a correr estos seis meses, y es que, como digo, se confirma el anuncio de que en seis meses se acaba el programa. ¿Van a poder tener la posibilidad de renovar su estatus y volver a entrar al programa de DACA hasta que el Congreso legisle la materia? No lo sabemos. Es una gran incertidumbre y desde mi punto de vista es una decisión muy equivocada. Pero si usted le ha tomado mucho el pulso a esta comunidad hispana que puede haberse afectado por el DACA, incluso permanentemente está haciendo reportajes en las calles, entrevistándolos, ¿qué percepción tiene de lo que puede ocurrir si se confirma y si se produce este anuncio? Pues precisamente justo antes de llegar aquí a los estudios, estaba con parte de esta comunidad que se está manifestando en estos momentos delante de la Casa Blanca. Han iniciado también una huelga de hambre de cuatro días y la llevarán a cabo tanto en la Casa Blanca como frente al Congreso. Y es una manera de protestar por algo que consideran que es injusto. Porque ellos me decían, todos los esfuerzos que han hecho mis padres hasta llegar aquí, cruzar la frontera ilegalmente, para que yo tenga una vida mejor y tenga un futuro, todo esto se desvanece de repente y yo no tengo más futuro que el de volver a un lugar que desconozco. Porque lo importante de la vida de estos jóvenes es que su vida adulta la han pasado en este país, como bien ya indicabas. Ellos están integrados en la fuerza laboral de Estados Unidos y además, pues esto, el 78%, según datos oficiales de México, son mexicanos. Entonces ahí se sumaría incluso un problema más a las tensiones diplomáticas y políticas que ya existen entre Estados Unidos y México en estos momentos con el Faponso Muro, con el NAFTA o el Telecán, como también se le conoce. Por lo tanto, yo veo que la postura que ha tomado Donald Trump si se acaba confirmando el anuncio de enviarlo al Congreso y ver qué pasa en estos seis meses que daría de plazo, es una manera de lavarse las manos, de decir, lo dejo en manos del Congreso y yo a mi electorado ya le puedo decir que lo he intentado y que es el Congreso obstruccionista el que no logra acabar con DACA o mantener aquí a los migrantes indocumentados, si ese es el caso, porque él lo ha intentado, que es el discurso que vamos viendo en todas sus políticas. Veremos qué pasa en el Congreso, pero de momento el presidente de la Cámara Baja ya dijo que consideraba un error acabar con DACA. ¿Qué efectos puede tener este anuncio si se da, Juan Carlos Hidalgo? A mí me parece, desde el punto de vista de Trump, una jugada política maestra, porque efectivamente responde a un llamado de su base, recordemos que su base está altamente en contra de la migración, esto me semeja mucho a lo que ocurrió con el debate del Tratado de París, o sea, una mayoría de los estadounidenses estaban a favor de permanecer en el Acuerdo de París, una mayoría de los empresarios, de los altos empresarios, y aún así eso no lo impidió, porque a su base esto le caía muy bien. Promesa de campaña. Una promesa de campaña. Entonces, acabar con DACA le cae muy bien a Trump con su base, pero también si hace esta movida, decir, mira, voy a extenderlo por seis meses más para que darle la chance al Congreso, para que el Congreso pase una ley y legalice el estatus de estos jóvenes, bueno, le pone la bola al Congreso. Y si el Congreso no logra pasar en seis meses una ley, el Congreso es el que está en problemas, entonces de cara a los estadounidenses que quieren que este programa continúe. Entonces, él queda bien con su base y se lava las manos ante el electorado en general. Porque hay que tener en cuenta una cosa. Hay toda una discusión constitucional y legal sobre la validez de DACA, y es precisamente en el contexto en que se estaría tomando esta decisión. Al gobierno federal en este momento está bajo amenaza de parte de varios estados de ser demandados ante las Cortes y eventualmente hasta la Corte Suprema sobre si en verdad el Poder Ejecutivo, el presidente, tiene el poder de decir que cierta población que está en manera indocumentada puede ser protegida de ser deportada. Eso fue básicamente lo que ocurrió. Y recordemos cuándo ocurrió esta decisión de Obama, verano del 2012. ¿Qué estaba ocurriendo en el verano del 2012? Reelección del presidente Obama. Fue una moda de política en su momento de Barack Obama. Después de cuatro años de no hacer nada en materia migratoria, se acordó a los inmigrantes justo en el verano de su reelección y dijo, voy a proteger a estos jóvenes de la deportación. Bueno, efectivamente se hizo mediante una orden ejecutiva que fácilmente podía ser rescindida por su sucesor, que eso es lo que está ocurriendo en este momento. Pero existía toda una cuestión legal sobre si el presidente en verdad tenía esa facultad de proteger a un grupo de inmigrantes indocumentados de ser deportados. Ahora, esa discusión legal podría darse todavía en las Cortes, pero desde el campo de vista político, efectivamente, ya muchos republicanos han salido a decir que ellos están a favor de que DACA continúe y entonces el presidente Trump fácilmente puede decirles, bueno, señores, de hecho, lo correcto desde el punto de vista legal es que el Congreso sea el que pase una ley. Este estatus, mediante orden ejecutiva, es irregular. Debería ser el Congreso el que pase una ley que ya fallaron a hacerlo hace unos años, una ley que pasó la Cámara Baja y fracasó en el Senado. Así que para mí me parece una jugada bastante astuta del presidente, más allá, por supuesto, del drama en el que se encuentran 800 mil jóvenes que se verían desarraigados de esa manera. Solo para agregar un dato, lo curioso es que en el Congreso sí hay votos suficientes para que se pase una reforma, digamos, de manera permanente. Lo que pasa es que depende del liderazgo, tanto de Mitch McConnell en el Senado como de Paul Ryan en la Cámara de Representantes y proponen y someten eso a votación. Pero los votos hay, existen esos votos. Recorremos la dinámica en el Congreso en cuanto a materia migratoria. Hay mayoría legislativa. El problema es que no hay mayoría dentro de la fracción republicana. Dentro de los republicanos no hay una mayoría a favor de esto. Y exentos entonces toda esa duda de prácticas legislativas de si el liderazgo debería someter a votación una ley que no cuenta con la mayoría del propio partido. Y en este caso ese es el problema. Porque efectivamente si se somete entre todo el partido demócrata y algunos votos republicanos se pasan. Y eso no solo aplica para DACA, sino aplica también para la reforma migratoria que se aprobó hace como cinco años. Bueno, cambio de asunto, Bricio, y realmente la crisis más seria a la que se ha enfrentado Donald Trump desde el punto de vista internacional tiene que ver con los problemas que tiene con Corea del Norte. El dictador norcoreano, Kim Jong-un, ha realizado varias pruebas nucleares. Corea del Norte tiene capacidad nuclear. y puso en marcha una este fin de semana con una bomba de hidrógeno. Una bomba de hidrógeno tiene mil veces la potencia de la bomba que cayó sobre Nagasaki o de la bomba que cayó sobre Hiroshima lanzadas por los estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, esto por supuesto inquieta muchísimo al mundo y para rematar, ya se han hecho anuncios en Corea del Norte de que bombas similares podrían ser lanzadas en un misil intercontinental que podría llegar a territorio estadounidense, por lo menos a la costa oeste o por supuesto a Alaska. Como consecuencia del lanzamiento de esta bomba, de esta prueba nuclear que hubo en el fin de semana, hubo una convocatoria al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y habló a Nikki Haley, la embajadora estadounidense. Y la señora dijo, cuando uno quiere ser potencia nuclear como el señor Kim Jong-un, el dictador norcoreano, tiene que tener cierta responsabilidad, él no las está asumiendo, de manera tal que esto es una provocación y dijo, y al parecer lo que está haciendo él es suplicando por una guerra, como rogando que haya una guerra. Y ella ha dicho que a Estados Unidos se le está agotando la paciencia y además pidió sanciones más fuertes contra Corea del Norte. Pero ¿qué ha ocurrido? De los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad a Estados Unidos, que es uno de ellos, lo apoyaron otros dos, el Reino Unido y Francia, pero no así China y Rusia que piden que siga habiendo negociaciones. Como siempre. Hace pocos minutos, hace pocos minutos el presidente Vladimir Putin, el presidente ruso, dijo que hay que quitar esta especie de histeria militarista en el mundo porque no conduce a nada y que más sanciones producen un resultado absolutamente nulo y negativo y que no sirve para nada. Bien, se dice que quienes podrían llegar a solucionar este asunto serían en primer lugar los chinos, es decir, la China. ¿Por qué? Porque la China compra el 83% de las exportaciones de Corea del Norte. Dicen que si la China le corta el suministro de gas a Corea del Norte, pues la población prácticamente se moriría de frío y que ese sería un mecanismo de presión. La India compra el 3,5% de las exportaciones y por otro lado hay 100 países es verdad que comercian con Corea del Norte, incluso Francia compra algunas cosas, también el Brasil compra algunas cosas. La China lo que ha manifestado hasta ahora, las autoridades chinas es que no quieren tomar una decisión drástica con respecto a Kim Jong-un porque de pronto lo desestabiliza más. Estamos ante una persona que es impulsiva según se ha visto el presidente de Estados Unidos también tiene un carácter un poco mercurial como se llama en algunas palabras. Aquí la pregunta es ¿será que el único remedio es la negociación? ¿Que Estados Unidos debería admitir que está ante una potencia nuclear como es Corea del Norte y negociar? Porque uno no sabe qué puede pasar, repito, la potencia de una bomba de hidrógeno es mil veces mayor que la de la bomba que cayó en Nagasaki. El problema es que llevan 24 años así, llevan 24 años hablando y es algo también que destacó la embajadora de Estados Unidos ante la ONU y Kijali. Y no solo ese es el problema, sino que es cierto que Estados Unidos y el propio presidente Donald Trump ha dicho en varias ocasiones que está dispuesto a poner sobre la mesa todos los elementos militares y todas las opciones para defender no solo el territorio estadounidense sino también el de sus aliados haciendo una clara alusión a Japón y también a Corea del Sur que son también los que podrían tener un impacto más directo por cercanía a Corea del Norte. Pero lo cierto es que no sé hasta qué punto Corea del Sur y Japón temen casi más a Donald Trump que a Kim Jong-un en estos momentos porque como bien has dicho es impredecible también la manera en que actúa el presidente estadounidense saben que un paso en falso les podría costar muy caro tal y como están las tensiones y con una bomba de hidrógeno ya pues en desarrollo y también Corea del Norte está siendo inteligente en la manera en que está llevando a cabo pues sus pruebas. ¿Por qué? Pues porque es un programa que está en desarrollo no lo tiene finalizado en todo momento por lo tanto cuando sobrevoló recientemente un misil balístico el territorio de Japón algo que no había pasado desde hacía varios años pues también lo hizo pues utilizando la ruta más lejana digamos que está tomando ciertas precauciones para no tensar la cuerda digamos y romperla inmediatamente están jugando al mismo juego que llevan jugando como digo muchos años pero que es cierto que en la última en los últimos meses se ha intensificado pues con creces pero teniendo eso en cuenta Washington también es consciente de que no le da plenas garantías de éxito una acción militar una acción militar yo siempre cuando hablamos de guerras me gusta recordar que es muy caro para cualquier nación involucrarse en cualquier guerra y se lo tienen que pensar una, dos y tres veces y sobre todo en este tipo de guerra que no solo afectaría a dos países sino que se trataría ya pues de una guerra proxy en la que habría afectado numerosas naciones hay que analizarlo mucho todos saben a lo que están jugando y el problema es que es como un callejón sin salida porque siguen con la vía del diálogo en la vía del diálogo ya se ha comprobado que con In Jong Un no funciona y aquí hay varios asuntos Juan Carlos el primero es que se ha mencionado que posiblemente Donald Trump tomaría represalias contra la China si la China no las toma frente a Corea del Norte incluso represalias de tipo comercial pero es que el comercio entre Estados Unidos y la China es de 450 mil millones de dólares al año ese fue el valor del año pasado el comercio entre los dos países eso por una parte y por otra parte Donald Trump anunció que quería revisar la administración de Estados Unidos el gobierno que quería revisar el tratado de libre comercio con Corea del Sur que es el vecino de Corea del Norte aliado de Estados Unidos no se puede estar aquí equivocándose el señor Trump cojo y lo empujan en este caso sabemos de que Donald Trump es un proteccionista sabemos de que desde la campaña desde mucho antes de lanzarse a presidente ha criticado la relación comercial de Estados Unidos con China también desde que ha sido presidente uno de los tratados de libre comercio que más lo han incomodado después del NAFTA es el tratado de libre comercio con Corea del Sur así que puede estar utilizando esto como una excusa también para para poner sanciones o para iniciar una guerra comercial con estos dos países lo cual es inaudito una guerra comercial con China se ha estimado que le podría costar cuatro puntos porcentuales del PIB a Estados Unidos a Estados Unidos sin hablar de las consecuencias políticas y posiblemente bélicas o sea sabemos de que lo que evita usualmente la guerra entre los países es cuando comercian y cuando se corta el comercio es más probable que dos países puedan terminar yéndose a los puños y eso yo creo que es uno de los mayores peligros que tenemos ahora a raíz de esta tensión en la península coreana una relación entre Estados Unidos y China que se deteriore rápidamente que genere una guerra comercial y cuidado no algo peor yo vería eso y también el tema de que efectivamente yo no creo que si hay una guerra en la península coreana sea por una decisión deliberada ya sea Pyongyang o Estados Unidos a ninguno de los dos lados les conviene una guerra pero usualmente en estas situaciones muchas veces las guerras vienen por accidente ¿qué pasa si ese cohete que se lanzó sobre Japón hubiese caído en Japón y hubiese matado gente en Japón? bueno Japón cuenta con un acuerdo de defensa mutua con Estados Unidos eso legalmente obliga a Estados Unidos a reaccionar contra Corea del Norte hace poco unos bombarderos estadounidenses sobrevolaron la península coreana y sobrevolaron Corea del Sur ¿qué pasa si alguien en Pyongyang hubiera pensado que este hubiera sido el inicio de un ataque estadounidense y hubiera disparado contra Seúl o algo por el estilo? ese tipo de cosas ocurren en la crisis de los misiles que fueron 13 días quienes pueden leer sobre la historia de ese episodio verán una y otra vez instancias en que un mal cálculo una mala interpretación pudo haber fácilmente generado una guerra nuclear en ese entonces bueno yo creo que estamos también en una situación muy peligrosa en este momento donde un mal cálculo una mala lectura puede generar un error de grandes magnitudes yo creo que Estados Unidos en realidad está un poco atado de brazos no tiene muchas opciones en medio de esta crisis diplomática con Corea del Norte y un poco con la inacción de la China digo esto porque en Estados Unidos se ve por un lado que la representante estadounidense ante Naciones Unidas Nikki Haley dice bueno probablemente lo que ellos quieren es una guerra y si guerra quieren guerra tendrán pero por otro lado tienes voces un poco más conservadoras y más cuidadosas en el lenguaje diplomático como el secretario de defensa o el mismo consejero de seguridad en la Casa Blanca McMaster que señalan que hay que tratar y ver los medios posibles y a la mano de llevar a Corea del Norte a la mesa de diálogo que es bastante difícil bastante complicado entonces creo que el discurso de decir bueno si quieren guerra guerra tendrán es un discurso equivocado por otro lado yo creo que también hay muy poco apetito en Estados Unidos de entrar a un conflicto de esa naturaleza porque Estados Unidos tiene 28 mil estadounidenses en Corea del Sur que son tanto uniformados como también civiles y Estados Unidos no quisiera entrar en una guerra donde tiene sus propios nacionales sus propios ciudadanos que puedan ser utilizados en un conflicto bélico pero repito creo que las herramientas que tiene Estados Unidos a su disponibilidad son cada vez más más complicadas y más difíciles así que vamos a ver qué pasa ya regresamos a Club de Prensa volvemos a Club de Prensa en NTN24 desde Washington hay noticias de las Olimpiadas Juan Carlos Hidalgo porque se está llevando a cabo un operativo policial en el Brasil en donde está involucrado Carlos Arturo Nuzman un hombre que fue miembro del Comité Olímpico Internacional entre el año 2000 y el año 2012 además miembro honorario también del Comité Olímpico Internacional se dice que el señor Nuzman fue una de las personas que les pagaron a algunos miembros del Comité Olímpico para que al Brasil le dieran la sede de los Olímpicos del año 2016 y no a Madrid Madrid estaba justamente pidiendo la sede pero perdió por 46 votos a favor de Río contra 29 a favor de Madrid aparentemente el señor Nuzman le hizo pago a unos senegaleses Papa Mazate Diak y a su hijo Lamina Diak 2 millones de dólares en algún momento esto 3 días antes de la votación para escoger la sede y se dice entre otras cosas que gran parte del dinero salió de las cuentas de Artur César de Meneses un hombre a quien llaman el Rey Arturo brasileño él que vive en la Florida hay un artículo muy bueno del diario El Nuevo Geralt donde cuenta como este hombre que entre otras cosas le ha dado cobijo en una de sus casas a Ricardo Martinelli el expresidente panameño que está pedido por las autoridades de su país porque tiene también problemas judiciales pues este señor César de Meneses envió dineros por distintas partes por cuentas francesas por cuentas en Rusia y fueron a parar acá con esto en caso de que se demuestre todo se van a aumentar las sospechas de que las competiciones deportivas por lo menos la adjudicación de las sedes para olímpicos y mundiales es siempre un fiasco es siempre una compra Ya es un hecho eso y no solo alrededor de los olímpicos sino también lo hemos visto con mundial nada más veamos los dos próximos países que van a ser organizadores de mundial Rusia y Qatar dos autocracias verdad aquí lo interesante es la combinación de factores porque ciertamente vemos de que estos juegos son adjudicados a países y luego el proceso de construcción de infraestructura alrededor de estos de estos juegos ya sea los mundial o sea los juegos olímpicos es un proceso altamente irregular altamente oneroso y en donde estas figuras se ven beneficiados por todo tipo de contratos y demás veamos los juegos de Sochi ahora en Rusia los juegos olímpicos de invierno que fueron los más caros en la historia una cuestión impresionante entonces vemos cada vez más que este es el patrón efectivamente ahora lo que entra en juego aquí lo que vemos en el caso de Brasil que es muy brasileño por lo menos con lo que hemos visto en las revoluciones de Odebrecht es la figura de estos multimillonarios que juegan entonces como intermediarios esto no es entonces ya gobierno sobornando a miembros de los comités olímpicos internacional o de la FIFA sino estos multimillonarios jugando intermediarios pagando los sobornos y luego viéndose beneficiados con la entrega de contratos para construcción de infraestructura y bueno es una inversión básicamente lo que están haciendo pero lamentablemente no hemos visto en el COI y no hemos visto en la FIFA ese ánimo a pesar de que estas dudas han venido han estado en el aire y las denuncias han estado en el aire ya por varios años no hemos visto ese esfuerzo por acrecentar la transparencia en la adjudicación de estos juegos sigue siendo un gran negocio por parte de los miembros del COI los miembros de la FIFA puesto que estamos hablando de efectivamente miles de millones de dólares los que están en juego y eso que el artículo María Luisa el artículo del diario El Nuevo Hagar habla de la amistad entre Arturo César de Meneses el rey Arturo como digo que le llaman con Sergio Cabral que fue gobernador de Río un hombre que además después tuvo que abandonar el cargo y luego empezó a contar cosas ante los jueces ante los investigadores y manifestó que en una de esas reuniones había estado presente Lula de Silva presidente brasileño yo creo que aquí este tipo de casos lo que demuestran es la necesidad y la importancia de la colaboración de la justicia porque los casos ocurren en unas jurisdicciones en unos países pero al final es a través de la colaboración de la justicia que estos ciudadanos pueden ser apresados y también aquí importa mucho el rol de Estados Unidos Estados Unidos está llamado a dar en extradición a las personas que son solicitadas en el caso de Martinelli por ejemplo él sigue aquí en Estados Unidos este sujeto que vive en Miami también sigue en Estados Unidos bueno está ahora bajo la justicia francesa pero digamos el rol de la justicia y de la cooperación internacional de la justicia entre los países cuando muchos ciudadanos que cometen estos delitos de corrupción escapan pensando que pueden ser inmunes que no va a pasar nada para poco capear la impunidad que ocurre en estos casos se necesita la colaboración de la justicia internacional Benicio Secovia efectivamente esto es un tema pero también es un tema que se viene dilatando ya desde hace muchos años o sea hay dos cuestiones que siempre son polémicas en cualquier evento deportivo de grandes magnitudes llamémoslo Juegos Olímpicos llamémoslo Mundial una es la asignación de la sede como ya indicaba aquí mi compañero y la otra es la asignación de las obras que siempre vienen pues envueltas de temas de corrupción unas comisiones a veces y al final las conexiones siempre son pues mencionabas por ejemplo las olimpiadas de invierno de Sochi como la mayoría de las empresas constructoras a las que se les había concedido la licencia para llevar a cabo el proyecto estaban vinculadas de una u otra manera con el presidente Putin o sea al final siempre todo queda entre amigos cuestiones de corrupción y la polémica está más que servida bueno además ni que mencionar tiene que lo de montar unos juegos de invierno en la ciudad más calurosa de toda Rusia es un poco para matarlos pero ese es otro tema la cuestión es que aquí nos volvemos a encontrar con lo mismo es importante ver cómo va a colaborar la justicia internacional porque ya vemos que las implicaciones y los implicados vienen de diferentes puntos y bueno también está implicado el exgobernador de Río Sergio Cabral que ya está ahora mismo en prisión así que bueno quiero decir la justicia está medio servida ya también ahí aquí estamos fregados por una cosa porque salen ganando los gobernantes salen ganando los miembros del COI y los miembros de la FIFA que ganan salen ganando los constructores ¿quiénes son los que salen perdiendo? los contribuyentes que son los que tienen terminando la factura terminando la factura pero es pan y circo al final terminan contentos porque su país organizó el mundial o porque su país organizó los Juegos Olímpicos entonces es el crimen perfecto básicamente porque las víctimas terminan sintiéndose que más bien salieron ganando además es interesante también ver cómo estas infraestructuras que siempre son pues enormes ¿no? cómo qué pasa con ellas una vez concluye el evento mira lo que pasó con Brasil exacto se terminaron derrumbando un par de ellas la otra supone que al final fue usada para un hospital en el mundial de Brasil no terminan siendo ni siquiera utilizadas para el propósito para el que fueron construidas exacto entonces es una inversión monstruosa que pues cae en saco roto y no solo eso sino que acaba siendo un problema para las mismas ciudades el único caso que me viene a la cabeza que realmente tuvo una reutilización y realmente transformó a la ciudad es el de las olimpiadas de Barcelona del 92 que realmente han tenido una integración dentro de la ciudad y se les está dando un uso y la ciudad cambió por completo desde esas olimpiadas cambio de asunto María Luisa usted conoce bien Colombia ha sido corresponsal incluso de medios de comunicación colombianos en Colombia ahora hay varias noticias importantes una de ellas el país está pendiente bueno aparte del partido que juega esta noche con Colombia con Brasil es de la llegada del Papa este miércoles mañana a las cuatro y media de la tarde llega Bogotá y estará en otras ciudades como Villavicencio y Cartagena y Medellín bueno pero ayer se produjo una noticia que tiene que ver con la paz en Colombia el año pasado se firmó un acuerdo de paz con las FARC la guerrilla que empezó en los años 60 las FARC ya se convirtieron en un partido político el líder de las FARC Rodrigo Londoño conocido como Timochenko ahora es el presidente del partido político de las FARC pero se estaban llevando a cabo se están llevando a cabo negociaciones en Quito con el ejército de liberación nacional el ELN otra guerrilla colombiana es muy fuerte y finalmente se acordó ayer un cese al fuego bilateral es decir una tregua que tendrá 102 días de duración y empezará a entrar en vigor el próximo 1 de octubre el próximo 1 de octubre el ELN va a cesar los ataques contra los oleoductos va a dejar de reclutar menores de edad reclutar niños a sus filas y demás hay quienes dicen que esta sería la primera vez a partir del 1 de octubre que Colombia viviría en paz de verdad con respecto por lo menos a las guerrillas o a los dos grupos guerrilleros importantes ¿tiene esto tanta relevancia para Colombia o como piensan otros esto del ELN es muy difícil porque es una guerrilla que no tiene un mando unificado que es bastante desordenada y que de vez en cuando comenta algún atentado por ahí bueno sin duda representa retos la búsqueda de la paz siempre implica retos y yo creo que Colombia no termina de sorprendernos como ha liderado ese proceso de tratar de llevar a su país a una paz duradera lo que ocurre es que esto esto está pasando justo en un momento bastante simbólico llega el Papa se habla del camino o del inicio del camino a la paz con el ELN el gobierno ya tiene un proceso de paz adelantado con las FARC las FARC se está constituyendo en un partido político para entrar a la vida política de Colombia con lo cual se abren algunas heridas se cierran otras es bastante complejo para los colombianos aceptar que las FARC sean parte de la vida política de su país como un partido que tengan voz y voto yo creo que todo esto y particularmente lo del ELN con el gobierno en este momento es sin duda muy simbólico muy importante ocurre como digo con la llegada del Papa prácticamente a Portas y le da un espaldarazo al gobierno que en este momento lo necesita el presidente Juan Manuel Santos tenía una caída en las encuestas en los últimos meses y vemos que de pronto está repuntando ahora que su imagen que había estado muy desgastada en los últimos meses otra vez tiene un respiro le da un respiro al presidente un respiro a la imagen del gobierno colombiano pero lo que viene a partir de ahora es bastante complejo por lo que digo por las heridas que significa que estos dos grupos guerrilleros tanto la FARC como el ELN tengan la posibilidad de participar activamente en política dentro de los colombianos así que está por verse cómo se llevan a cabo estas negociaciones y qué es lo que acepta el gobierno y qué es lo que no acepta el gobierno del ELN en el caso de Colombia siempre digo una cosa y es que se pueden dejar de lado las armas pero el problema no es exactamente que acabe el conflicto armado el problema es todas las subcapas que se han generado durante estos más de 50 años y que quedan latentes en la sociedad qué pasa con el cultivo de coca qué pasa con la extracción ilegal de oro todo esto ya lo sabemos está controlado en buena parte y en según qué regiones pues en su día por las FARC por los paramilitares y por mucho que se dejen las armas por mucho que haya un ente político y que ellos pasen a formar parte de ello la delincuencia va a estar presente y la delincuencia para mí yo creo que creo que va a ser el gran reto que va a tener ahora que asumir el gobierno para intentar llevar a una paz plena a Colombia y ahí es donde nos vamos a encontrar con los pequeños disidentes que hay adentro de los grupos que se nieguen a renunciar al dinero que están haciendo hasta ahora y que obviamente pues con este proceso finalizado van a dejar de verlo y ya sabemos que el dinero es un caramelito que tienta a muchos y al final es lo que hace que se acabe corrompiendo una sociedad y eso Colombia no va a ser ninguna excepción y es el gran reto que yo veo Juan Carlos Hidalgo ese punto es fundamental lo que está mencionando Mauricio o sea qué va a pasar principalmente con el mercado de las drogas que hemos visto que el cultivo de coca se disparó en los últimos dos años en Colombia ahora se está sembrando más coca de lo que se sembraba antes del plan Colombia entonces qué va a pasar dónde se está yendo esa plata quién está manejando ese negocio y eventualmente si las FARC en verdad renunciaran a ese negocio quién va a venir a sustituir a las FARC porque eventualmente alguien va a venir y así como a los carteles de Medellín y Cali lo sustituyeron las FARC las FARC van a ser sustituidas por otros entes ilegales que probablemente van a tener que seguir recurriendo a la violencia de las armas para defender ese mercado ilícito hay un punto ahí sobre este tema de la tregua que es importante y bueno esta negociación con el ELN ha resultado ser todavía más complicada o todavía más dura que la negociación con las FARC ha resultado ser un hueso con hormigas para el gobierno colombiano esta tregua servirá si funciona en verdad como un ejercicio de crear confianza entre las partes porque efectivamente el ELN ha continuado con los atentados ha continuado con el reclutamiento de niños ha continuado con los secuestros y eventualmente entonces veremos si en estos 100 días que supuestamente duraría la tregua veremos si en verdad hay un cese de este tipo de actividades y que efectivamente esto sirva entonces para fortalecer la confianza entre ambas partes que hasta el momento ha sido casi que nula cambio de asunto para preguntarle a Juan Carlos Hidalgo por un tema que tiene que ver con Centroamérica y específicamente con Guatemala se ha abierto una investigación contra el presidente Jimmy Morales quien tomó posesión en enero de 2016 o quien llegó al poder en enero de 2016 después de que fuera destituido y fuera para la prisión Otto Pérez Molina el presidente anterior por estar vinculado a una red de pagos ilegales en las aduanas bien Jimmy Morales llegó al poder es un comediante ha hecho una carrera como comediante pero ahora hay unas sospechas de que ha habido una financiación ilegal de su partido en las campañas políticas se habla incluso de que puede haber dinero del narcotráfico en esa financiación de que pueden haber entrado por lo menos 800 mil dólares con ese origen realmente extraño todo está encabezado por Iván Velásquez un magistrado colombiano que es el jefe de una ente investigador patrocinado por las Naciones Unidas el señor Morales trató de sacar del país a Iván Velásquez lo declaró persona no grata Verásquez ha sido protegido por la corte constitucional por la corte suprema pero entonces ahora viene el comienzo del proceso y eso ha ocurrido en las últimas horas el expediente tiene que ir a parar al congreso al congreso en Guatemala pero lo que ocurre ahí es que aunque no tiene mayoría absoluta el grupo político del señor Morales pues si cuenta con algunas alianzas lo cual podrá entorpecer la causa al parecer si el congreso aprueba llevar adelante el trámite tendría que crearse una comisión de cinco miembros y si ellos dan luz verde iría a parar el procedimiento al juez mucha gente se pregunta a un juez penal mucha gente se pregunta si le llegó la hora al presidente Jimmy Morales si va a terminar cayéndole bueno es curioso no recuerdo con quien estaba yo hablando hace con un amigo estoy hablando hace un amigo español que vive en Guatemala y él me contaba que había dado una entrevista esa mañana cuando el congreso decidió levantarle la inmunidad a Otto Pérez Molina diciendo bajo ninguna circunstancia el congreso guatemalteco va a levantarle la inmunidad a Otto Pérez Molina y una hora después se la levantó de manera unánime y este es un seguidor de los asuntos guatemaltecos un experto en asuntos guatemaltecos así que es muy difícil hacer este tipo de predicciones lo que sí podemos decir es que estamos atestiguando una limpia del sistema guatemalteco si había un país en las Américas después de Haití y después de Nicaragua que era lo más cercano a un estado fallido en materia judicial en materia institucional era Guatemala al punto que tuvo que tercerizar su sistema su sistema de fiscalía su sistema de instituciones judiciales con la SIGIC con este entre de las Naciones Unidas que ha venido a sin duda alguna a acomodar a fichas muy poderosas fue la SIGIC la que expuso el hecho de que el anterior presidente Otto Pérez Molina no era partícipe era líder de una banda criminal que estaba desfalcando al estado guatemalteco y que terminó en la remoción de un presidente en ejercicio algo inédito en la historia guatemalteca podría ocurrir lo mismo con Jimmy Morales apenas Jimmy Morales tiene cuánto de estar en el poder como a poco más de dos años 2016 tiene menos de dos años de estar en el poder o sea podría ocurrir lo mismo que un presidente otra vez pierda el cargo a raíz de una investigación o de una denuncia de la SIGIC bueno no lo sabemos ya vimos de que puede haber cierto hartazgo político sobre esto de estar removiendo presidente lo vimos en Brasil en donde una denuncia también muy sustentada la fiscalía contra Michel Temer fue rechazada por el congreso porque dicen bueno remover presidentes tan a menudo tampoco es bueno para la institucionalidad veremos al final de cuentas será una decisión política del congreso guatemalteco lo cierto es que hay que alabar la labor que está haciendo la SIGIC exponiendo corrupción exponiendo a figuras muy poderosas e incomodando incluso a los presidentes guatemaltecos este caso tal vez es una oportunidad para Guatemala para una reforma judicial la jueza Claudia Escobar estaba aquí en Washington la semana pasada la jueza Escobar es una magistrada guatemalteca que se exilió aquí en Estados Unidos porque fue una de las primeras precisamente en denunciar los casos de corrupción ocurridos en el gobierno de Pérez Molina y una de las cosas que ella decía aquí lo que hay que ver es cómo funciona la justicia en Guatemala y ella describía un poco las dificultades que tienen digamos la justicia guatemalteca para tener independencia para que se elija un magistrado para que se elija por ejemplo el fiscal general de Guatemala que se tiene que elegir en breve se tiene que nombrar una comisión es muy difícil se politiza son los allegados del círculo es decir lo que la jueza decía y ponía un poco sobre el tapete es la necesidad de que se garantice la independencia del sistema judicial guatemalteco para que estos casos puedan seguir siendo denunciados ya regresamos a Club de Prensa volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington ha traducido María Luisa Rosel el profesor Ilan Stavans de Amherst College en Massachusetts el Quijote al Spanglish entonces el Quijote empieza diciendo en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero Rosín Flaco y Galgo Corredor eso en Spanglish equivale a lo siguiente y en un placete de la mancha of which no hombre no quiero remembrearme vivía not so long ago uno de sus gentlemen que always tienen una lanza en the rack una bucler antigua un skinny caballo y un greyhound para el chase ¿le gusta eso o no le gusta? fatal 40 millones de personas salen en Spanglish yo lo sé sí lo entiendo perfectamente lo escucho en la calle y todo pero eso es un sacrilegio no lo acepto además hay otra cosa se pierde la naturaleza de lo que es la verdadera literatura no sé si los demás están de acuerdo Briggs o Segovia fatal o no fatal pues a mí parece que una adaptación nunca viene mal yo soy un gran defensor del uso y no tanto el idioma normativo tenemos a la Real Academia que va por su lado y siempre llega tarde a las decisiones que toma luego tenemos mujeres como María Moliner que tiene el diccionario del uso que me parece fantástico y que lo que hace es pues transmitir las cuestiones que ocurren en la calle al lenguaje que se va utilizando que yo creo que no está de más 40 millones hablan Spanglish bueno pues 40 millones que tendrán acceso a entender el Quijote si se hace una versión en ese idioma 20 segundos a mí casi me sangran los ojos cuando leí ese párrafo lo cierto es que efectivamente el idioma es un orden espontáneo no se puede controlar y si 40 millones de personas lo hablan es porque está ahí afuera y nadie puede hacer nada para detenerlo te llamo para atrás Juan Carlos te llamo para atrás y vamos ya a nuestra sección en palabras muy rápidamente un minuto para esta sección hoy habrá cumplido 71 años Freddie Mercury el cantante de Queen que dijo un día no seré una estrella del rock seré una leyenda y es una leyenda solo balsa a acordarse sus canciones We Are The Champions es mi favorita para ser leyenda hay que morir joven y ser estrella del rock ya por lo tanto solo hizo que consolidarse y además pues adquirir esa categoría a la que pocos llegan y que además es un hombre que nos hizo cambiar la manera en que escuchamos y concebimos la música es una leyenda y un artista en toda regla no puedo pensar en ninguna otra figura del mundo del espectáculo que le pueda disputar ese título a Freddie Mercury este es un tema para un debate en todo un programa y ya regresamos a Cruz de Prensa volvemos a Cruz de Prensa en NTN24 para despedirnos porque se acabó el tiempo gracias María Luisa Rosel Bricio Segovia Juan Carlos Hidalgo por haber estado aquí y a ustedes los espero mañana nuevamente en Cruz de Prensa Prensa Prensa